Buenas a todos, soy Poche y bueno, aquí os traigo un truco en GTA V Este truco es para, digamos que ser invencible debajo de la autopista esta, de la carretera, ¿vale? Justamente en la zona del puente Como veis nos tendremos que poner en esta esquinilla, ¿vale? Y nos tendrá que atropellar un compañero con un coche o lo que sea Así que vaya poco a poco, ¿vale? Que no nos pegue muy fuerte para hacernos daño Y bueno, a la que nos quedemos pillados ahí en el bache ese, en la esquina Nos meterá directamente debajo de la autopista Y bueno, desde ahí ya, pues yo que sé Podemos trolear amigos que vengan por esa carretera Podemos matar también desde allá abajo Y bueno, ahora veréis que estaba aquí con Reco Tendréis un canal en la descripción Y bueno, como veis se pueden tirar piñas Podemos disparar, podemos hacer de todo desde aquí abajo Y bueno, nada más, espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!